Deja de mentir La foto que subiste con el diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también se fue que pa' darme celos No te diré quien pero llorando por mi te vieron Por mi te vieron déjame decirte Yo se que te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiara que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero que te quieras como yo te quiero Como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mi ya no habrá mas amores Tu y yo fuimos uno Lo hicimos en ayunas desde el desayuno Fumábamos la joca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntan Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpan Si te hice daño entonces discúlpame La gente te lo va a creer A tu es bien este papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Ah, 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 ah Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.